23 años de trayectoria, bienvenidos a la revista Utramos con mucho más en el ámbito de información Y atención a todas las mujeres que nos están viendo en casita Nosotros continuamos con mucho más en tu programa Buenos días, vamos a... Es muy importante para determinar dónde estamos Para saber también a dónde nos dirigimos Gracias por ver el video